El esófago de Barrett se produce como consecuencia del reflujo de ácido, pacientes que tienen una hernia de hiato o una incompetencia de alcardias, pasa ácido hacia el esófago y daña la parte distal, la última parte del esófago y hace que se sustituya el epitelio normal del esófago por el epitelio diferente, y esto es el esófago de Barrett, cuando se sustituye el epitelio normal del esófago por un epitelio diferente que suele ser epitelio gástrico o epitelio intestinal. Los síntomas del esófago de Barrett son los mismos que producen los pacientes que tienen una hernia de hiato o una incompetencia del cardias, es decir, acidez, quemazón detrás del esternón y regurgitaciones, le vuelve la comida a la boca y fundamentalmente cuando se acuestan tiene regurgitaciones, volver el contenido gástrico hacia la boca. Los factores de riesgo para padecer esófago de Barrett son, en primer lugar, los hombres tienen más esófago de Barrett, la edad, pacientes mayores tienen más prevalencia del esófago de Barrett, el fumar o el haber fumado también predispone a padecer el esófago de Barrett, la raza blanca tiene más factor de padecer esófago de Barrett y también tener antecedentes familiares de haber padecido esófago de Barrett y el sobrepeso, porque el sobrepeso produce más acidez y hace que los pacientes tengan también esófago de Barrett. La mejor prueba para detectar el esófago de Barrett es realizar una endoscopia digestiva alta que se hace con sedación, el paciente no se entera de que le hacen la endoscopia, precisa solamente de ayunas, no tiene que tomar ninguna preparación antes y el endoscopista pues ve, ya el endoscopista ya ha experimentado, ya enseguida detecta lo que es el esófago de Barrett, dice tiene un esófago de Barrett en lengüetas, más grande, menos grande y le toma las biopsias, lo más importante es tomar biopsias y ya estas biopsias, tomar trocitos de esa mucosa, la mandamos al especialista, al antropatólogo y ya nos dice que tipo de esófago de Barrett es y sobre todo nos dice si hay displasia, que eso alerta mucho al médico, al cirujano y al paciente y dice, pues tienes que hacerte más endoscopias periódicas para ver si esta displasia disminuye o bien va en aumento. Los tratamientos para el esófago de Barrett en principio es médico con inhibidores de la producción de ácido del estómago, los protectores gásticos, el omeprazol que lo toma mucha gente. El omeprazol a dosis moderadas pues suele ser efectivo pero no evita totalmente el reflujo, fundamentalmente el reflujo ácido y también el reflujo de bilis que también se ha implicado en la producción del esófago de Barrett. Y pacientes sintomáticos y están preocupados por el Barrett o cuando la mucosa es de un tipo de mucosa, pues en estos casos lo mejor es la cirugía porque la cirugía evita al 100% los episodios de reflujo, es muy efectiva, más del 90% de los pacientes no vuelven a padecer reflujo. Es una cirugía que se hace por la paroscopia, se hacen cinco pequeñas incisiones, a través de ahí se hace la intervención que es una especie de válvula que se hace con el propio esófago del paciente, con el propio fundus, una parte del estómago del paciente y a los 24-48 horas el paciente está fuera en su casa y a la semana está haciendo una vida totalmente normal. Y como digo, los resultados son muy buenos. En más del 90% de los casos no vuelve a tener más síntomas de reflujo.